Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine Hoy os traigo una review de un producto De una inversión que he hecho, que necesitaba Ya que no tenía ningún portátil Y esto me viene muy bien de cara a poder trabajar fuera de casa Y era algo que ya llega un momento que se necesitaba esta inversión Porque era salir fuera de casa y estaba muy limitado en este sentido Con el tema YouTube, con el tema hacer vídeos Y tenía que dejarlo todo preparado desde casa Así que hoy tenemos este nuevo MacBook Pro Que ha salido hace unas cuantas semanas Es el de 15 pulgadas Aquí lo tenéis, vamos a hacer el unboxing Quiero aclarar que esta es la versión que lleva el procesador i7 Ya que soy consciente de que el modelo con el procesador i9 Está dando problemas con el tema del sobrecalentamiento Vamos, que básicamente Apple la ha cagado con esa versión Metiendo un procesador tan potente en un ordenador tan fino Y hace que se sobrecaliente Y esto provoca que baje su rendimiento Bueno, antes de empezar con el unboxing ¿Por qué elijo Mac? Elijo Mac porque a nivel de software Es lo mejor que se me puede dar Para la actividad que yo realizo Edición de vídeo, edición de foto Y todo lo que acarrea, digamos, que mi labor como YouTuber Yo antes, cuando empecé en YouTube, tenía Windows Y creedme que el paso a Mac fue un gran acierto Yo tengo un iMac, ahí de sobremesa Y es por ello que me haya decantado por Mac Sé de sobra que Apple infla mucho los precios de sus productos Todos lo sabemos Pero si os dedicáis a la edición de vídeo A la edición de fotografía Todo lo que es diseño gráfico La mejor elección que podéis hacer es Mac Creedme, la mejor elección Claramente, si quieres usar el ordenador para gaming Este no es tu ordenador No, vete a un Windows Búscate algo más potente Y que te saldrá seguramente más barato Pero, si te dedicas al diseño gráfico De verdad, yo recomiendo totalmente Mac Y bueno, ¿qué versión del MacBook Pro tenemos aquí? Pues tenemos esta versión de 15 pulgadas Color gris espacial Como os he dicho, Intel Core i7 de 6 núcleos A 2,6 GHz de octava generación Turbo Boss de hasta 4,3 GHz Tarjeta gráfica Radeon Pro 560X con 4 GB de memoria GDE DDR5 16 GB de RAM 512 de almacenamiento Pantalla retina con trutón TouchBud y TouchID 4 puertos Thunderbolt 3 Y como podéis ver, el precio no es precisamente barato Y bueno, como podéis ver, tengo también un iPhone Y por tanto, la elección de Mac era más que lógica Porque la integración que te da Apple con todos estos productos Es una auténtica maravilla y una delicia Lo digo yo que ya tengo el de sobremesa, que es Mac En cuanto al iMac que tengo, la verdad, ninguna pega Llevo creo que 5 o 6 años con él Y realmente va de puta madre No le puedo poner ninguna pega Es una auténtica maravilla Como os digo, para mi actividad es lo mejor que puedo tener Es que a nivel de software es lo mejor que puedes tener a nivel de edición Facilita todo mucho, lo hace cómodo, sencillo Todo muy intuitivo A nivel de software, para la edición de vídeo es que Mac es absolutamente lo mejor Bueno, así de inicio Con lo que es el envasado podemos ver un envasado típico de cualquier producto Apple Todo blanco, todo muy simplista Realmente con muy pocos detalles Aquí tenemos las especificaciones que nos vienen escritas Y poquito más, siempre el mismo concepto, digamos, que de envasado tiene Apple Algo simple, algo que funciona, algo elegante Este blanco con esta tipografía tan típica de Apple Bueno, lo estáis viendo al revés Fijaos, la típica tipografía de Apple Todo muy simplista Y la verdad, le funciona muy bien Vamos a empezar a abrir todo esto Como podemos ver, se abre la caja hacia arriba Y aquí tenemos el Mac Bien protegido Aquí A nivel de peso no pesa prácticamente nada No sé exactamente cuánto pesará Pero un kilo y algo, como mucho Como veis, muy fino también El color aquí gris espacial Viene aquí con claramente el cable para cargar Libro de instrucciones típico de Apple Que hemos visto también en otros productos de Apple Que viene aquí todo muy bien cerrado Todo blanco Con el mismo concepto de producto que tenemos siempre Vendrán las típicas pegatinas, ¿no? Que te regalan Aquí están Y todo lo que son las instrucciones Y todo lo que pueda cargar Tenemos aquí el cargador Pero bueno, señores Vamos ya al producto en sí Vamos a abrirle Le tenemos con la protección La verdad, se ve muy bonito Como casi todos los productos de Apple Y mira, se está encendiendo Se enciende automáticamente al abrirse Joder Fijaos, no había tocado nada Aquí le tenemos La verdad, se ve muy elegante Tenemos aquí, digamos que La zona del ratón súper, súper grande Y bueno, así de inicio Tendremos que meterle la configuración Esto va bien, muy bien Aquí español Vale, adelante Dios, está hablando Está hablando, tío Joder Español Mira, tenemos aquí la Touch Bar esta Está desaparecido Fijaos, para el brillo Más brillo Más volumen Joder, esto es la tecnología, ¿eh? Esto de la pantalla aquí táctil Aquí en... Es una vacilada tremenda Igual no lo estaréis viendo Está aquí Es completamente táctil No son botones Es una... Súper chulo Bueno, chicos Ya le he metido toda la configuración Y entramos en la parte del Touch ID Desbloquear el ordenador con la huella dactilar Esto a mí es una cosa que me encanta O sea, es una... Brutal Mira Coloca el dedo Levanta el dedo y colócalo en el Touch ID varias veces Ahí está Puedes utilizar tu huella digital para desbloquear el Mac De momento El teclado se siente brutal O sea Creo que han arreglado el problema que tenían los anteriores MacBook Pro Que se llenaban de polvo y dejaban de funcionar algunos botones Lo han arreglado ya A ver Si añade tarjeta de crédito Perfecto Fuera El Apple Pay Y se siente muy bien Suena... No sé Es como que da gusto dar a los botones Bueno, pues aquí lo tenemos Ya todo configurado Vamos a ver qué tal va de ágil esto Vamos a poner el Safari Rápido Faltaría más Si no lo devuelvo Vale YouTube Fijaos Esto va como una puta vara Venga, vamos a poner el canal Wall Street Wolverine Míralo Ahí estamos los primeros Como va Rapidísimo todo Mirad Muy buenas familia Y bienvenidos Un día más A Wall Street Wolverine Hoy os traigo el vídeo que os prometí Ya que habéis cumplido vuestra parte Os pedí La verdad que suena brutal a nivel de sonido Tiene muy buen sonido Como podéis ver Tenemos aquí todo con el sonido Para poder subir, bajar Fijad Damos aquí Y podemos mover esto con la pantalla táctil Es una vacilada tremenda Igual no lo estáis viendo Pero te lo voy a levantar Para que se vea mejor Fijaos Totalmente táctil Esto mola muchísimo Está súper chulo Luego también tenemos aquí Siri Por si queremos hablar con Siri Mirad Hola Siri ¿Qué tal estás? Muy bien Gracias por preguntar Fijaos esto que curioso En la Touch Bar Google Venga Entra en Google En Bing En Bing Va súper rápido Faltaría más Es nuevo Joder Esto es para abrir una ventana Como habéis visto Das al botón y sale una ventana Si damos aquí Se nos abre todo lo que tenemos El Siri Mirad Este es el programa que uso yo para editar El iMovie Es muy sencillo Pero la verdad que A mí me va de puta madre Me encanta Como programa de edición Renderiza súper rápido Es súper intuitivo Y la verdad A mí me flipa para editar Bueno iMovie Continuar Yo edito con este Luego estaría el Final Cut Que también está muy bien Pero ese es más Para cosas más profesionales Tenemos aquí Mirad Y todo súper intuitivo Aquí podemos tener de todo Audio, títulos, fondos, tradiciones Y lo que mola de Mac Es la comodidad que te da todo esto O sea Es súper sencillo De ver todo Lo tienes todo por aquí Cualquier cosa que puedas necesitar Es que está en la pantalla A mí me encanta Lo juro que a nivel de trabajo Me facilita muchísimo las cosas Y como veis Va como un puto tiro O sea Esto suena tremendo Diría que pondría alguna canción Pero me va a saltar el copyright Es lo que tiene Pero Como veis Luego tenemos aquí Lo clásico El Pages Que es como el Word de Windows Numbers El Keynote Que es como el PowerPoint Esto es como el Excel iBooks Mapas Fotos Tenemos un poco de todo Vamos a buscar algún vídeo En 4K Así a lo bestia Para que se vea Cómo se ve todo esto Venga va A ver cómo se ve Este mismo Fijaos cómo se ve Se ve absolutamente increíble A lo mejor en la cámara No se ve tan bien Pero Se ve espectacular De verdad Es espectacular Pero bueno No se puede esperar menos De un ordenador Tan caro Porque lo es Señor Esto no es así Yo soy el primero Que reconoce Que estos productos Van muy inflados De precio Pero porque Apple sabe Que puede hacerlo Digamos que Por ser quien es Se puede permitir Con estos precios También El software Que tiene Apple Es totalmente único Yo básicamente Compro Mac Por el software Porque es que Me facilita muchísimo El trabajo Como os digo El poder Hacer las cosas De forma tan intuitiva Y sencilla Es una auténtica gozada A nivel de peso Pesa 1,83 kilos Que lo he buscado Y la verdad Está bastante bien de peso Muy finito Como os digo Muy muy fino Vamos a probar un poquito La webcam A ver que tal se ve ¿Dónde era la webcam? Tío, no me acuerdo Un Mac ¿Cuál era la webcam? Creo que era Sí, el photoboot este Para que lo podáis ver Estáis viendo como mi cocina Pero se ve La verdad Increíble Totalmente increíble Aquí tenéis mi Canon Claramente Dentro de las posibilidades De lo que es una webcam O sea, no vamos a pedirle Aquí una webcam maravillas Y bueno Vamos a mirar un poquito A ver que rápido va todo esto Venga, pechis A ver si se cuando se abre Perfecto, venga Sí, continuar Crear documento Una velocidad brutal Como podéis ver No se puede esperar menos De un ordenador así Como veis El teclado Como os digo Se siente muy bien Pero que muy bien Y fijaos Tenemos aquí Para poder retocar Opciones Encabezamiento Todo La touch bar Esta es la hostia Tío Creo que se le puede dar Muchísimo uso Y es súper cómodo Como os digo El teclado Se siente súper bien Súper suave No hace tanto ruido Como otros Macs anteriores Que sí hacían Bastante más ruido Mucho más silencioso Y es que Qué pega le voy a poner Señores Y está nuevo Está nuevo Y esto va Vamos Como un puto rayo Es que no se puede poner Pegas a todo esto Esto es el sistema de mapas Como veis Bueno Iba a permitir la ubicación Pero es que vais a saber Donde vivo Pero bueno Y bueno Me faltaría añadir Las aplicaciones Que yo uso Del estilo Spotify Meter Photoshop Meter algún que otro Programa también Pero por lo general Es que Es algo que Yo necesitaba Porque necesitaba Un ordenador Digamos que portátil Para usarlo Fuera de casa Ya que Fuera de casa No tenía nada Absolutamente nada Y también para la universidad Me puede venir bastante bien Y es una buena compra Personalmente creo Es muy caro Muy caro Yo lo reconozco muy caro Pero realmente Es algo que Luego envejece muy bien Mi iMac Ha envejecido muy bien Está prácticamente Como el primer día Sigue rindiendo de puta madre Como os digo Yo los Mac Los recomiendo Si tienes el dinero Para comprarlos Y si te dedicas A temas gráficos Porque Como os digo Esto es una auténtica gozada Es intuitivo todo Muy sencillo Y yo la verdad Como usuario Que he sido antes de Windows Y he editado vídeos con Windows Y he trabajado con Windows A nivel de la sencillez Que me brinda Mac A la hora de trabajar Y lo fácil que lo hace todo Me quedo con Mac Aunque tenga que pagar un poco más Y bueno señores Yo creo que Poquito más que comentar La mayoría ya lo he comentado El resto ya sería Pues ponerme a descargarme cosas Y probar Pero por lo general Esto va como un tiro Lo que podía esperar De un ordenador tan caro Claramente Como curiosidad Lleva El USB Este La versión esta nueva moderna Que dicen que promete tanto No me acuerdo exactamente Del nombre Lleva jack También para los cascos No lleva el típico Enchufe de Apple Que siempre usan en el iPhone Me he comprado un adaptador Claramente Para los USB normales Me encanta lo de La Touch Bar esta Me flipa absolutamente Tío Es como La tecnología Como digo yo Es la tecnología Y mola mucho Tío Mola mucho Muy cómodo Esto muy amplio Para poder mover bien Lo que es el ratón Y como os digo El teclado se siente muy bien Un diseño muy fino Pesa 1 con 5 de 3 kilos Es que no le pondría ninguna pega La única pega que le pondría Es el precio Que claramente lo infla mucho Como os he dicho Pero si te lo puedes permitir Es una buena compra Como os digo Para la gente que os dediquéis Al diseño gráfico Esto es una absoluta maravilla Y nada chicos Poquito más que comentar La verdad muy contento Con la compra Es algo que le voy a dar Bastante uso Para lo que es Mi actividad Y lo que es YouTube Me va a venir muy bien Para poder salir de casa Tranquilamente Y no tener que adelantar Trabajo aquí en casa Y poder digamos que Gestionarlo todo Desde también fuera de casa Y nada chicos Espero que os haya gustado La review de este producto Dejad un like ahí abajo Si queréis más reviews De algunos productos Que si que os gusta Que las cosas que me compré A ese nivel de inversión Os las enseña aquí en el canal Y analicemos un poquito el producto Y nada chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Un abrazo enorme Y como siempre Nos vemos en el próximo video Y ya